Tenemos esta idea de que el ser humano es una de las especies más adaptables gracias a nuestro intelecto y nuestra capacidad de dominar la naturaleza y que en combinación con nuestro cuerpo todo esto nos otorga la capacidad de adecuarnos de forma sorprendente a distintos entornos. Al fin y al cabo hemos conquistado desde las costas marítimas hasta la cima de la sangre más alta. Nuestra especie se ha esparcido por todo el globo terráneo y obviamente esto nos da la idea de que podemos dominar cualquier situación. Pero, ¿qué tal si todo esto fuera solo una ilusión? Sir David Attenborough En 2022 David Attenborough hizo una presentación cuyo argumento central evidenciaría que la idea de un ser humano autosuficiente y dominante de un entorno circundante es solo una narrativa. ¿Acaso estaremos perdiendo nuestra capacidad de adaptación? ¿Acaso nunca la tuvimos? Pero ya llegaremos a eso y de antemano te adelantamos que al final de este vídeo encontrarás información valiosa para resolver los problemas que encontramos investigando al respecto y que te presentaremos a continuación. Sin ser más, empezamos. Queremos resolver todos nuestros problemas en un parpadeo. Por eso es que nos llama la atención lo nuevo, las últimas soluciones tecnológicas que prometen hacernos la vida más fácil. Y suele pasar que nunca es suficiente. Que por poco, por alguna falla o alguna característica faltante, cualquier solución es apenas insuficiente. Y entonces, viene otra cosa nueva. Es como esta sensación cuando compras ese último aparato con tecnología de punta y cuando lo vas a usar dices Hmm, está bien, pero ahora me falta esto o simplemente sientes que no resuelve lo que esperabas o lo resuelve pero luego llega otro aparato o servicio que parece que lo resuelve mejor y quizá ya no se ve tan provechoso ese último aparato porque ahora hay otro último por encima de este. Una posible respuesta al por qué ocurre esto quizá esté en la ciencia, pero no como lo esperas porque quizá esto se trate de una proyección en el consumidor de una forma específica de pensar y relacionarnos con el mundo. La ciencia instrumental La ciencia instrumental o la forma instrumental de pensar la ciencia es una perspectiva sobre las ciencias principalmente las versiones positivistas premodernas de la química, la física, las llamadas ciencias exactas que plantearon a la humanidad una visión de control del hombre sobre la naturaleza. Esto, pues claro que nos ayuda un montón, nos ayuda a desarrollar tecnologías de las que hoy pues somos dependientes y sobre las que nos sostiene la civilización. Pero, ¿sabes qué más ha generado la ciencia instrumental? Necesitamos tecnología. La tecnología nos hace nuestra vida más fácil y amplía nuestras posibilidades. Sin embargo, las guerras, la contaminación, cosas como los problemas sociales en las fábricas que hubiera gente muriendo por jornadas extenuantes de trabajo en el siglo pasado y a finales del siglo antepasado puso a pensar a los científicos del momento. Quizá estamos haciendo algo mal. Y bueno, ahí empezó la crisis de la modernidad. Un debate entre la perspectiva del ser humano como capaz de controlar la naturaleza a partir del conocimiento sofisticado de la ciencia y la perspectiva de quienes ven en la ciencia una forma de entender y convivir de forma más adaptativa. Es más complicado que esto, pero hay un montón de vueltas en las que no nos vamos a encontrar ahorita porque son muy complicadas y porque aquí nos interesa una perspectiva particular. Una que nos dice que quizá, hasta el momento, hemos estado jugando a la supervivencia en modo fácil. Era un mundo brutal e impredecible. La emergencia en el clima se puede resumir en un solo número. La concentración de carbón en nuestra atmósfera. La medida que determina de forma más importante la temperatura global. Pero tan solo hace 10.000 años, ese número de repente se estabiliza. Y con él, el clima del planeta. Nos encontramos en un periodo inusualmente benigno, con periodos predecibles y un clima estable. Por primera vez, la civilización fue posible y no desperdiciamos ningún momento en tomar ventaja de ello. La temperatura global no ha variado en todo este periodo en más o menos de un grado centígrado. Hasta ahora. Desde la ilustración, hemos adorado cosas como la técnica, la educación, el progreso. Pero quizá todo esto se haya debido solo a una casualidad. Estar preparados como especie, eso sí, pero en el lugar correcto, en el momento preciso y bajo las condiciones adecuadas. ¿Hasta qué punto podemos adaptarnos realmente? ¿Estaremos perdiendo esta capacidad? En otro video tratamos más a fondo el tema de las narrativas. Básicamente, cómo las distintas formas en que entendemos al mundo parten de una serie de historias que nos contamos a nosotros mismos para entenderla. Una tras otra, cada vez más sofisticadas. Por ejemplo, los dibujos rituales, las canciones, las religiones, la filosofía, la ciencia, el arte, etc. Durante pandemia, por ejemplo, nos contamos la historia de que este gran acontecimiento que afectó economías cambió el espectro político. Que puso a prueba los sistemas humanos, técnicos y sociales. Y también puso a prueba muchos de los sistemas personales que tenemos cada uno. Pensamos sobre este acontecimiento y nos dijimos en múltiples oportunidades que la sociedad saldría renacida, transformada. Pero eso no ocurrió realmente. Estas fueron las emisiones antes, durante y después de pandemia. Los hábitos de producción, depredación y consumo de antes de la pandemia volvieron como si nada. Nada. ¿O no? ¿Será que esto que acabo de mencionar es en sí otra narrativa? En realidad, claro que un evento de estas características va a tener un impacto muy importante. Aunque, por un lado, no podemos esperar llegar a lo ideal de nuestra imaginación, lo cierto es que las consecuencias de un suceso a esta escala pareciera no haber cambiado mucho la forma en la que hacemos las cosas. Pareciera que tenemos una resistencia al cambio increíble como especie. No se supone que es el revés, que somos súper adaptables y que podemos soportar lo que el mundo nos entregue. Sí, somos una especie que logra interactuar con la naturaleza modificando la faz de la tierra. Le hemos puesto nuestro nombre a una era geológica que no era posible sin los cambios que hemos realizado. Pero a la vez pasamos de contar con los depredadores y las catástrofes naturales como el principal riesgo para nuestra propia existencia y pasamos a ser nosotros mismos nuestro mayor peligro. Las cuatro causas para el fin de la especie humana según la visión del Instituto para el futuro de la vida son el apocalipsis nuclear, la inteligencia artificial, la biotecnología y la crisis climática. Y las cuatro son de origen humano. Ahora vivimos en un mundo hiperconectado y el gran miedo de los críticos del instrumentalismo del conocimiento que temían que toda esta capacidad técnica, más que liberar a la humanidad, nos terminaría consumiendo y atrapando, parece cada vez más probable. Lo preocupante quizá es que tenemos normalizada la inminencia de las distintas crisis. Todos los días sucede algo, pero para la mayoría no cambia nada. Hemos logrado una ilusión de voluntad y estabilidad mientras seguimos contándonos las mismas historias para mantenernos cómodos. Y en medio de todo este ruido que hacemos nosotros mismos, ahora inclusive las máquinas nos ayudan a amplificar la conclusión. En un mundo rodeado de intereses, discursos convenientes, desconfianza y mucho ruido, ahora además amplificamos todo esto gracias al contexto tecnológico en el que nos encontramos. Y tenemos máquinas que nos ayudan a contarnos las mismas historias y por tanto a cometer los mismos errores. ¿Qué queda por hacer? Desde Salud al Clima con nuestro programa ADAPTA hemos estado intentando promover algunas de estas soluciones con talleres y cursos en inteligencia artificial, ciencia ciudadana, diseño de juegos serios y narrativas científicas. Todo para ayudar a dirigirnos hacia un mundo adaptable. Entonces, tenemos que 1. Puede que no seamos tan adaptables o técnicamente superiores como pensábamos. Y de hecho, según algunos estudios, nuestra dependencia del ecosistema podría ser mayor que la de muchas otras especies. 2. Tenemos una alta resistencia al cambio y solemos mantener nuestros hábitos sociales intactos de ser posible, independiente de todas las señales que nos digan que debemos cambiar. Y 3. Estamos en un mundo tecnológico donde la información es confusa, difícil de verificar, abundan los mensajes malintencionados o inocentemente peligrosos. Algunos podrían decir que ya tenemos una solución, la educación. Pero es complicado. Dejaremos un video en la etiqueta en alguna parte de la pantalla con un video que lo explica mejor. Pero por ahora solo digamos que la masificación y democratización de la educación en realidad ha ayudado a afianzar los modos de vida problemáticos que llevamos en la actualidad, más que a cambiarlos. Pero entonces, ¿cuál es la salida? Pues desde Salud al Clima tenemos algunas ideas. Definitivamente toca cambiar la forma en la que generamos conocimiento. El aislacionismo de la mayoría de facultades e institutos propicia que exista una división entre la sociedad y la academia. Así que la primera propuesta que tenemos para empezar a resolver todo esto es la ciencia ciudadana. Una forma de involucrar a las comunidades en el desarrollo del conocimiento científico. Ya tenemos experiencia en el canal con temas de la ciencia ciudadana. De hecho, junto con la Universidad de Magdalena publicamos un libro al respecto. Pero, ¿cómo podrías tú involucrarte con esto? Pues, por un lado, haces parte de una entidad, eres un estudiante, un emprendedor, un activista y te interesa recibir apoyo científico o soporte en la relación tuya y de tu proyecto con tu comunidad. Podrías entrar al primer link en la descripción, al chat de Ciudadanos Climáticos y exponer tu caso. Este es un chat que hemos creado para generar un puente directo entre ustedes y los científicos investigadores de Salud al Clima. Bueno, va uno de tres. Ahora, el segundo. La alta resistencia al cambio. Y aquí sí que entra en juego lo educativo. Ya sé que antes dije básicamente que la educación no iba a solucionar eso. Pero, se debe es más por la forma en la que entendemos y asumimos la educación. Desde el programa ADAPTA de Salud al Clima, este es uno de nuestros principales enfoques. Dejar de insistir en las formas tradicionales de la educación y ayudar a adaptarlas al contexto social y ambiental que nos ocupa. ¿Cómo funciona esto? Pues, principalmente por medio de metodologías y alternativas basadas en proyectos de investigación previos que hemos llevado a cabo. Por un lado, Bitácoras Lab, un laboratorio creativo y ciudadano enfocado en el aprendizaje colaborativo y con dos líneas de trabajo. La inteligencia artificial y la interactividad. Y por el otro lado, la experiencia de Profetransformador que dio como resultado una serie de metodologías de juegos serios como el juego Riesgo y Salud, que próximamente lanzaremos en Prevent. Y si te quieres inscribir para ser uno de los primeros en recibir este juego de cartas, te dejamos el link en la descripción. Partiendo de estas dos experiencias, hemos diseñado una serie de cursos y talleres que estamos empezando a ofertarles. Y para los cuales, además, les compartimos unos webinars más adelante en este video, donde pueden conocer más de la propuesta. Y los invitamos a inscribirse en la página www.saludalclima.com.ar Y bueno, por último, nuestra propuesta para el último problema, la desinformación. Ya lo hemos dicho en este video, es solo una narrativa, tema de las narrativas, otra narrativa y narrativas respecto al fenómeno de las narrativas. Tenemos la propuesta de las narrativas científicas, que si bien en algunos contextos este término se refiere a la forma en la que la ciencia crea relatos de lo que es real y lo que no. En este momento nos referiremos a una propuesta concreta que te presentaremos en nuestro webinar Las Narrativas Científicas. Y donde te compartiremos información importante sobre cómo amplificar el alcance de tus ideas formando historias, cómo contar e interpretar un relato y la importancia que tiene en este momento la conciencia crítica respecto al fenómeno de las narrativas. Y si aún tienes dudas respecto a la importancia que tienen, te invito a que veas este video a continuación. No sé dónde esté.